¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos de nuevo en esto que es el pasado presente. ¿Cómo estás Gonzalo? Hola Luz, ¿cómo estás? Todo bien. Acá estamos una vez más. Así es. Medio raro igual lo que te registe. Te dejaste la plancha en tu casa. ¿Qué pasó? Vos sabés que yo me di cuenta que vos te ibas a dar cuenta de que... Y bueno, pasa que no puede pasar eso. Estaba sin plancha hoy. No puede pasar eso. Siempre tan detallista y sincero. Viste. Y me sale así por los poros. Vamos a las redes. Vamos a pasar. Estamos en redes, estamos en Instagram como arroba pasado presente y en WhatsApp 341690213. Bien. Bueno, lo que vamos a tener hoy en el programa es... Lo más que nos vamos a dedicar va a ser a Luis Miguel. Sí. Vamos a tener una entrevistada. Sí. Mientras tanto vamos a ir a unos anuncios, a una publicidad. Y ahora volvemos. La magia del chori y el glamour del flan se juntan en algo que te va a encantar. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Con chimio, con dulce y si querés con pan Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Chori, 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 flan. Chori, 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 chori flan. ¡Gracias! 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 ¿Puedo entonces comer los del nono? ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Dónde va? ¡Mamá, mamá! ¡Gracias! 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 Bien, volvemos del primer bloque. Estamos con el tema de Luis Miguel. Como te comentaba recién, lo que es Luis Miguel, bueno, la rompió en lo que es el Movistar Arena. La rompió. Sí. El cantante mexicano llegó a Buenos Aires hace una semana. Lo estaban esperando un montón. Tal cual. Va a hacer 10 shows esta semana que viene. Así que, bueno, están preparados los fans. Tenemos, bueno, justamente por eso trajimos a entrevistar a nuestra invitada, que ahora les vamos a comentar bien en el próximo bloque, en donde le vamos a hacer preguntas porque es la presidenta de Club de Fans de Luis Miguel. Así que, bueno, vamos a ir a unos anuncios y ya llega Natalia. Una, dos, tres, la canción de Sanco el Bebé 3. ¿Qué tiene Sanco el Bebé 3? ¿Será que tiene Sanco el Bebé 3? ¿Será que tiene vitaminas? ¿Será que tiene proteínas? ¿Será que te crecen los dientes? Serás un niño inteligente. La leche se toma con amor. Así creces como un león. Y un, y dos, y tres. Un, dos, tres. ¿Qué tiene Sanco el Bebé 3? ¿Qué tiene Sanco el Bebé 3? Sanco el Bebé 3 es mucho más que leche. Bien, bienvenidos al tercer bloque. Estamos acá con Natalia, la vamos a presentar. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, chicos. Hola, ¿cómo les va? Bien, bueno, te invitamos porque, bueno, estábamos justamente hablando de Luis Miguel y necesitábamos a alguien que supiera de él, más que nada. Ay, sí, es un divino, Luis Miguel. Es lo más. Bien. Por supuesto, soy la presidenta del Club de Fans, chicos. Exacto. Bueno, por eso te trajimos, para hacerte unas preguntitas más o menos, contanos cómo empezó este tema de que seas la presidenta del Club de Fans. Ay, en realidad, desde chiquitita lo sigo. Tengo unas amigas que me acompañan a todos lados y la verdad que es maravilloso seguirlo en estos años. Mira, te cuento que yo iba con mi familia y con mis primas a los recitales y empezamos a juntarnos ahí en el medio del recital con las chicas y un día salió la opción de por qué no nos juntamos y buscamos a ver algo más, a ver si nos podemos sacar una foto. Y ahí lo empezamos a seguir al hotel y a recorrer todo eso y nos quedamos ahí y estaba genial. Así que de ahí salió la idea, ¿no? Bien, o sea, empezaron a juntar gente. Exactamente, exactamente. Y hoy en día, por ejemplo, con el tema de los recitales, estás yendo, vas a ir, compraste las entradas, fuiste a alguno de los recitales. Por supuesto, y más ahora que viene a Almavistar Aena, ese lugar maravilloso y con la cantidad de recitales que él va a dar ahora, después de un montón de tiempo. ¿Y vos a qué te dedicás? Porque viste que son muy caras las entradas. Ah, yo ya te dije que soy la presidenta del Club de Fan. Sí, decime, decime. No, no, está bien. Bueno, contanos, ¿cómo la pasaste en este recital? ¿Vos fuiste a uno de estos recitales ya? Sí, sí, fui ahora porque en realidad pudimos conseguir entradas para los primeros recitales. En realidad, de los 10, solamente 3 porque realmente... Se agotaron rapidísimo las entradas. Las entradas se agotaron rapidísimo, sí. Lati, te consulto, ¿vos qué tan segura estás de que estás yendo a ver a Luis Miguel Verdadero y no a este supuesto club? Eh, Gonza... Bueno, pero la gente quiere saber eso. No, no. Porque viste que es de público conocimiento. Perdóname, Luz, pero... Así no. No, pero la gente quiere saber eso, la gente se lo pregunta. Perdón, bueno, hacemos una tanda publicitaria y ahora volvemos. ¡Gracias! 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 Nos vemos el próximo programa el sábado que viene en el mismo horario. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.